Señores, noticias de último minuto, seguimos aquí, seguimos con hambre. Señores, lo vi, lo leí, lo busqué y confirmé. Robin Hood está teniendo problemas por Chiva. Milkshake acaba de confirmarlo. Bueno, parece que hemos roto Robin Hood. Eso es nuevo. What's new for Chiva? Como que eso no es nuevo para Chiva. Por favor, reporte si tú estás teniendo el mismo problema. 1.300 likes, 480 años. Vamos a darle, señores. Si usted tiene un peso en Chiva, hay que darle retweet a todo, apoyar, darle like, mandar los videos. Todo es parte de esto. Han roto Robin Hood, señores. Esto se descontroló. Chiva rompió los récords. La gente mencionándome. Technical issues at the same time. Señores, miren eso, señores. ¿Tú sabes? Y Robin Hood le roncó a la vida. Porque Robin Hood, cuando Chiva estaba aquí, era que subió por el rumor aquí, ahí. Ahí era que tenían ellos que lanzar Chiva. Mira, ahí vamos a llegar a, ay Dios mío, a la luna, papá. Pero yo para no hablar mentiras aquí y confirmarles, yo vine aquí a Down Detector, que te reporta las caídas. O la gente viene y hace reportes. Fíjese aquí, 5 de la mañana, sin problema. Pum, varios reportes aquí. Y desde las 8 de que se anunció de que Chiva llegaba, pum, 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 comenzaron los reportes. Pero estos, señores, estos son reportes que la gente hace. Cuando tienen problemas, viene aquí y los reporta. Han tumbado, señores, Chiva Inu. Muy fuerte el Army, sin duda alguna. Gracias a, gracias a Dios. Aunque, aunque estoy por vender, aunque quiero recoger ganancias, como ya lo hice, no se le puede quitar méritos al Chiva Army, papá. Es sin duda alguna una moneda, papá. Ese, una moneda. Y ese Chiva Inu ha traído muchísima gente. Que yo voy a la, yo salgo a la calle y la gente me dice, yo no sabía nada de criptomonedas. Y compré Chiva Inu por ti. No por mí, pero, pero como que el, el, el vibe, como, como lo que trajo Chiva. Chiva ha traído muchísima gente y por ende muchísimo dinero al mercado. Eso no se lo puede quitar, por más ignorante que usted sea. Y más maximalista de Bitcoin que usted sea, que estaba en Miami. Estaba en Miami, papá. Y ahí estaba yo en la granja de los, de los Bitcoin maximalistas. Ella era, mira, tú mencionabas una criptomoneda. No te estoy hablando de Chiva. No te estoy hablando de Saitama. Tú mencionabas ahí una moneda que no sé, eh, Bitcoin. Y te volaban el caco. Ahí sí era Bitcoin full, pero la granja sí. Serio. No, no me lo contaron. A mí no me lo contaron. Yo estaba ahí. Lo que dijo Ricardo Salinas. Yo lo publiqué. Vendan tú esos Shetcoin. Y compren Bitcoin. Ustedes recuerdan eso. Yo lo publiqué. Está por aquí. Pero cuando él dice venden esos Shetcoin, él no se refiere a Chiva. Él no se está refiriendo a Biden. Él se está refiriendo a Ethereum, a Cardano, a todo el mundazo. Son gente que son frustradas con Bitcoin. Pero se le quiere. El tema aquí es Chiva. Tienen que dársela. A Chiva tienen que dársela. Tienen que dársela. Porque lo que está trayendo es gente a la criptomoneda. Gente nueva. Usted nuevo. Usted me está viendo aquí. Usted nuevo en criptomoneda. Algo que no hizo Bitcoin. ¿Me entiendes? Ménalo aquí que yo me tomé una foto con él. El tercero hombre más rico de México dijo. Vendan esos Shetcoin y compren Bitcoin. ¿Qué opinan? Cuando él dice compren Bitcoin, él está incluyendo a Twitter, a toda la vaina. Pero eso hay que ser honesto. Y hay que dársela a Chiva en ese sentido. Robinhood está down. Vamos a ver a Trending Robinhood. Mira. Mira aquí. Soy yo. Es mentira. Mira, mira, mira. Es mentira. Es mentira. Ey, tenemos soporte ya. Tenemos soporte. Coño, ¿dónde está? Robinhood Trending con Chiva Inu. Dice ahí. No está Trending con Solana ni nada. Mira, mira. Chiva Trending. Trending con Robinhood. Mírenlo ahí. ¿Ves ahí? Soy yo que me lo estoy inventando. No. Soy yo que me lo estoy inventando. No. El Power. Eso es Power. Y Dogecoin. Ahí también. Ahí también. Dogecoin. Pero míralo aquí. Chiva. Robinhood. Chiva. Solana. Bien, gracias. Polygon. Bien, gracias. Hay que entender eso. Hay que entender eso. Que estas monedas han traído mucha gente al ecosistema. Ya les dije. Vamos a ver. En 89 vendo. Hice un video y expliqué. Pero el video es de 30 minutos. Ustedes tienen que verlo completo. ¿Por qué? No voy a vender. ¿Ok? Véanlo en el video para que entiendan. Porque no es como que. Ah, Marciano dice una cosa hoy. Y después dice otra. No. No se trata de eso. Se trata de que usted tiene que ser inteligente. Y si usted tiene un plan. Y la situación. Hace que ese plan cambie. Usted tiene que cambiar de plan. Usted tiene que cambiar de plan. Si usted tiene planes. Le voy a decir. Si usted tiene planes. De ir a Nueva York. La próxima fin de semana. Y usted ve que. Esta noticia que yo le estoy mostrando aquí. No lo voy a decir. Pero usted ve aquí. Esta noticia que está sucediendo en Nueva York. ¿Usted cambia de plan o usted no cambia de plan? ¿Usted cambia de plan? Los planes. Hay que tener plan y todo. Pero tienen que cambiar de acuerdo a la situación. Eso es lo que le quiero decir. Eso es lo que le quiero decir. Será un buen momento para comprar Chiva. Gracias a Dios compré Chiva. No sé, brother. Pero es que ha ido subiendo. Mira, ya tiene un 17%. Un 17%. Vamos a ver. No. El que le diga a usted. Que hay que no subió nada Chiva. Con el anuncio. Dígale. Usted es un mentiroso. Marciano le mandó a decir. Usted es un mentiroso. Claro que sí subió. Y más cuando vemos que Bitcoin. Está en negativo. Chiva es uno de los top movers de hoy. Te puedo decir yo. Top movers debe estar aquí. O trending debe estar aquí. No se ha puesto trending todavía. No se ha puesto trending todavía. En CoinMarketCap todavía Chiva no está trending. Qué raro. No se ha actualizado. Están durmiendo. Están durmiendo. Míralo aquí. El número 11 Chiva. Mira el crecimiento en las últimas 24 horas. Y tú me vas a decir a mí que no ha subido nada. Tú te estás volviendo loco Ramón. Tú te estás volviendo loco. Eso es así. En 24 horas vamos a ver. Gainers and losers. Mira después de toda la pupú que hay aquí. Después de toda la pupú. Vamos a ver cuál es el primer proyecto real. Está lleno de pupú esto siempre. Es difícil encontrarlo aquí porque mira. Chinking Coin ha subido un 389%. Ve tú a saber. Ve tú a saber. Church Dow ha subido un 388%. Ve tú a saber. Yo quisiera tener un canal de YouTube. En donde yo solamente me entre en estos coins así. Eso es apostar. Eso es apostar así. Eso es. Vamos a apostar. A ver cuál sube hoy. Vamos a seguir. Voy a seguir en vivo leyendo comentarios. Pero quería dejarles este video cortito aquí. Esto ha sido todo. Marciano Finanzas. Continúa. Marciano Finanzas. ¡Suscríbete al canal!